Con la novedad de cuatro nuevos jugadores al proceso, la Federación Nacional de Fútbol anunció la convocatoria para los microciclos de selección nacional de cara a lo que será la preparación para la Copa de Oro 2015. Los defensas José Pinto, Cristian Jiménez, además el portero Nicolás Hagen de Municipal, también Rodrigo Sarabia del Florida Gulf Coast University de la Liga Universitaria de los Estados Unidos son los nuevos llamados, además forman parte del proceso preolímpico. La nómina completa es la siguiente como porteros Víctor Ayala, Paulo César Mota, Nicolás Hagen, defensores Rubén Darío Morales, Rodrigo Sarabia, Wilson Lalín, José Carlos Pinto, Carlos Castrillo, Denis López, Cristian Jiménez y Carlos Gallardo, los volantes Carlos Mejía, José Contreras, Gerardo Arias, Kendall Herrarte, Jairo Arriola, Brandon De León, José Manuel Contreras, Carlos Figueroa y Jorge Aparicio. Como delanteros Edgar Chinchilla, Aslin Rodas, Carlos El Pescado, Ruiz, Maynor López Campoyo. Los entrenamientos están contemplados de lunes 22 al sábado 27. Todos los jugadores deben presentarse lunes a las 3 de la tarde y una hora después arranca la primera práctica.